Música ¿Sabes qué vamos a hacer el día de hoy? No No tienes ni idea Ni idea Ni idea Nada Ni idea Ni dónde vamos Que si te digo que hoy vamos a cubrir Callejero ¿Todo? Todo Callejero Nunca me había tocado Es más, creo que nada más había venido una vez Eso no sé si se puede decir, ¿eh? Ups ¿Qué sabemos de Callejero? Nada, la verdad Que es un evento que se hace para emprendimientos aquí cercanos De Distrito Tech ¿Cómo está la día pilada? Pero hasta ahí Hola, bienvenidos a Callejero La verdad es que nunca había venido acá Más que una vez, entonces estoy viendo muchas cosas diferentes ¿Qué les parece si me acompañan a conocerlo? No alcanzo a leer Ah, hice escenario Van a tocar ¿A poco hacías los tours de que reversa? Sí, para espaldas ¿De verdad? Sí Por allá tenemos el James Terrell Mira, hay libros Sí, son guían de tocos Así que Para pasar el toco ¿Tú juegas videojuegos? No Ninguno solo He jugado Mario Kart Y he chocado todas las veces ¿Tú vivas aquí cerca? Sí Vivo en residencias ¿Y qué tal? Yo soy fan Yo quiero vivir ahí toda mi vida Es broma No toda mi vida Pero toda mi carrera Sí Te veo cordioso Hasta el sombrero se me voló Si quieren compartir Tenemos un tendedero de sororidad Para compartir experiencias de vínculos sanos entre mujeres Me encantó esta, mira Es de una niña que está enseñándose a escribir Entonces compartió su experiencia Entonces si tienes un vínculo sano Que tú hayas hecho por alguien O alguien haya hecho algo por ti Lo puedes compartir aquí en un post-it O en una hojita Si es muy largo Y lo colgamos para que más mujeres lo puedan leer Si gustas escribirla Aquí está Y te puedes llevar una paleta Ay, qué linda Aquí tengo mi post-it Yo creo que lo más bonito que he podido vivir Es que pues a veces Mis roomies y yo salimos por el súper O queremos salir por un café Pero siempre salimos y regresamos juntas ¡Yay! Súper No, ¿qué es eso? ¡Es twister! ¿Basta? Con palabras que contengan la letra R Con un minuto Lo pondré ahora Perro Ratón Serpiente Tiburón Monedero Varón Nicori Ornitorrinco Ernesto Ardilla Drake Carro ¿Quién falta? ¿Ya? ¿Ya? Sí Ok, venga ¿Seguro todos quedan abajo? Sí Sí ¿Pero no es quién gana? No, pues nadie Soy el líder de comunicación y activación social Ok, cuéntanos un poquito ¿Qué está sucediendo ahorita a nuestro alrededor? Mira, este es el callejero Callejero empezó hace aproximadamente ocho años Cuando todavía no existían las callejeras así como estábamos O sea, si recordarán o ven fotos viejas o videos viejos Pues aquí había un estadio grandotote De este lado, ahorita existe un parque Donde antes estaba el estadio Las banquetas eran chiquitas, estaba lleno de carros Y justo callejero empezó como una actividad para empezar a activar la calle O sea, empezar a tomar la calle Y verla de una manera distinta No verla solamente como un lugar de flujo, de tránsito Sino un lugar para generar comunidad Así empezó Se detuvo un poquito por la pandemia Y hace un año se volvió a reactivar con nuevas organizaciones Con nuevas actividades Pero ahora con un espacio público muy distinto O sea, se ponen a ver las banquetas son distintas Tenemos diferentes arbolados Ya no está el estadio Pero tenemos esta obra de James Turrell Tenemos un parque Entonces, pues lo que empezó hace ocho años Como una actividad para convertir el espacio público Ya quedó como una actividad para generar comunidad Súper, ¿y cuánto tiempo tienes aquí? Yo llevo cuatro años en Distrito Tec ¡Guau! Pues felicidades Muchas gracias Le hago tiempo de trabajo ¿Qué es lo que más te gusta aquí de Callejero? Todas las actividades De Callejero lo que más me encanta es Uno, ver el espacio público Ver la calle como un lugar de encuentro O sea, no nada más Siempre lo vemos rodeado de carros Rodeado de personas que van de un lugar a otro De un lugar para estar Para convivir de manera familiar Venir con los amigos Venir con la pareja Y lo otro que me gusta muchísimo Es la unión de tantas organizaciones Y tantas personas distintas O sea, tenemos actividades de personas de gobierno Actividades de organizaciones civiles Actividades de estudiantes Y de gente del Tec de Monterrey Entonces, un lugar donde se encuentran Todas esas esfuerzos Pasa en Callejero Ah, perfecto Me encanta Oye, una pregunta ¿Qué nos recomiendas hacer? Hay un montón de cosas Mira, de hecho Hoy esta edición está especial Porque hay diferentes comidas Para diferentes gustos Hay un robot de ahí que hace tacos Entonces les va a gustar bastante Ok Va a haber actividades artísticas y musicales Y actividades de juegos para toda la familia Entonces, ahora sí Que para todos gustos hay Perfecto Pues agradezco mucho tu tiempo Y pues vamos a darnos una vuelta A conocer el famoso robot que hace tacos Perfecto, muchísimas gracias Un gusto Gracias ¿El robot que hace tacos o qué? Sí Vamos Vamos No sé si es el que está enfrente ¿Tienes hambre? No creo No, pero quiero conocerlo Vamos Hay que ponerle nombre O a lo mejor tiene nombre ¿Cómo le pondrías a un robot que hace tacos? Yo le pondría Robotacos muy... No, Robotacos es muy genérico Muy genérico Hemos escuchado de este robot que hace tacos ¿Cómo funciona esto? Ahora estamos validando nada más el concepto Ok A ver qué opinan la gente A ver cómo interactúan con el robot Que les atraiga la idea La presentación también que les guste Porque eso informa a la ingeniería al final del día Ahorita es nada más el concepto Pero si hay éxito Pues ya sobre eso seguimos iterando Y lo vamos automatizando de poquito en poquito Hasta que ya en teoría en el futuro Pues está completamente automatizado Súper ¿Y cómo se llama? ¿Tiene algún nombre? El robot se llama Beto Ah, Beto Ok, nosotros creemos que robotín taquerino Algo así Pero ya me di cuenta que no ¿Son estudiantes? Yo ya me gradué Yo estoy en la maestría Ok Y él es mi hermano Yo estoy en prepa Ay, ok, súper Me está ayudando acá con todo el changarro Oigan, ¿y cómo funciona? Yo me la acerco y pido Sí, ahí en la pantalla pueden hacer la orden Y les leo a ustedes Estamos validando también que la pantalla sea intuitiva Ok Para pedir la orden Y Ana es que está aquí Yo aquí lo leo y les hago la orden Ay, wow Paula, qué gusto conocerte ¿Estás estudiando aquí en el TEC? Sí ¿A qué semestre? Tercer semestre Tercer semestre, ¿qué carrera? IDM Vamos a jugar un poquito Mientras nos hacemos preguntas También se vale que me preguntes ¿Cuál es tu experiencia estudiantil? Lo que quieras ¿Eres de aquí de Monterrey? No, soy de Guatemala Ah, súper Yo sí estoy aquí en México Entonces también preguntas de la cultura son válidas Va ¿Qué color quieres ser? Rojo Rojo, perfecto Entonces, pues yo soy azul Puedes iniciar ¿Y sabes cómo jugar, verdad? Pues si no, yo pongo uno y otro Ajá, pero luego ¿Qué tienes que hacer? ¿Y tú sos de Monterrey? No Soy de Reynosa Eso queda muy cerca Queda como a dos horas y medias en carro ¿Cómo te ha ido estos semestres? Pues bien, la verdad Yo siento que ahorita ya estoy más acoplada ¿Has inscrito a alguna live? Sí, ahorita estoy llevando natación Ok Y también ya he estado en Zumba En tenis Y en indoor cycling Ah, a mí también me gusta mucho indoor cycling ¿Alguna materia que te haya gustado mucho? Pues todas las materias de programación Son las que me gustan Son las que más has disfrutado Sí Súper ¿Y ya te has acostumbrado aquí un poquito a la vivencia? Igual al clima, siento que es lo que más me gustó Es muy diferente Sí, en Guatemala es un clima muy templado Ok Y acá hay mucho calor Sí, sí Siempre ¿Gané? Sí, ganaste Sí Sí, aquí están A ver Uno, dos, tres y cuatro Hola ¿Quieres jugar? Sí, no ¿Me ayudas a sacarlas? No, mira Por acá arriba Dale, dale Gracias Gracias Oye, ¿te molesta si jugamos con estas piezas de aquí? No Ok, muchas gracias Tampoco llegas tan a ver Nada más vamos a jugar ¿Quién gana aquí? Yo solamente sé que se sacan cosas, ¿no? Yo sé que el que lo pierde, ¿no? Solo hay un perdedor Ok, ok ¿Quién quiere empezar? No, no, uno de ustedes Por favor Ah, pero no podemos agarrar de la última fila ¿Cómo la última? Ah, o sea, de la fila Ah, no, no Sí, sí Dejé uno Ah, ya me están dejando las más difíciles Ah, no, sí, me la están dejando Wow No, oigan Ah, a mí por lo menos porque no soy de acá Ok Siento que todo me pica Para mí sería castigo comer algo muy picante Pero así picante de que mexicano Oscar tampoco es de acá Ah, no ¿Dónde son? De Guatemala ¿Tú? Honduras Ah ¿Vos? Tres de mes tres Sí Ok No, perdí Ahí está, ahí está, ahí está Ay, no Les doy mi lugar a alguien ¿Alguien quiere venir a jugar en mi nombre? No, ya voy a perder Ingeniería eléctrica en mi país Pero aquí estudio Ingeniería Mecatrónica ¿Qué es lo que más les ha gustado hasta ahora en México? Muy bien Es bonito Es bonito, ok ¿La comida? Sí, a mí la comida me gusta Sobre todo la gente habla mucho Y le cuesta mucho introducirse Ok Me gusta la gente, es muy amable y vivo en México Me encantó, muy bien Ok, pues bueno, ya no vamos a poner un castigo porque yo ya me gané mi castigo de comer algo picante Ok ¿Quieren hacerlo entre todos nosotros? Ok ¿Sí? Sí, sí, sí Ok, bien, entonces alguien que pierda a ustedes tres va a tener que comer algo picante conmigo ¿Va? Muy bien, muy bien, me agrada este espíritu mexicano Ah, qué cansado de armarlo, la verdad ¿Ya han comido picante antes? Buah, yo lo soporto muy poco ¿Muy poco? Buah, siento que se me va a caer a mí, eh Tengo un preámbulo de que se me va a caer Sí Sí Yo Qué rápido Ahora esta me da miedo No quiero volver a perder Oh, no, oh, no Es un maestro El cámara no juega Dios ¿Cómo siempre saca una? No No Oh, no Bien, no por otra manera ¿Tienen salsas picantes? ¿De qué quieren el taco? ¿De trompo o de 10 millos? Yo no sé que es 10 millos Que es 10 millos Sí, ponle una cantidad Ah, es muy poca ¿Ya? Ya Una Dos Dos Tres Picante No puedes más Somos mexicanos ya Te lo juro, había una araña Te lo juro, está una araña en mí La verdad es que, pues bueno, sí es una ventaja vivir cerca del campus Se ve muy bonito el atardecer de acá Es un espacio también muy seguro Entonces, pues a veces no necesariamente tiene que haber mucha luz solar Como para poder venir y despejarme Y la verdad es que yo amo espacio de reflexión Adivinen de qué es mi agua ¿Les digo? Ok, adivina Adivina, adivina cámara garrafo ¿De qué es? Yorchata Qué lindo Mira, puedes diseñar tu propio buquete Ese perro está en mi tamaño Me voy a pasar a un lado No No Vamos a dar la vuelta ¿Puedo pasar de lado? Pase, pase, pase No Tengo que comprar algo aquí ¿Qué te compraste? Un pollito Es muy lindo Eso ahí es mi habilidad Son velas Pero Vuelven así muy rico Y parece Le podré dar así como una mordida a algo Así que Se ve muy rico, ¿sabes? Hola, buenas noches Muchas gracias por conectarnos hasta allá Aquí estamos en Distrito Tech Como pueden ver Es un ambiente muy agradable De hecho Ah, la conexión, la conexión Bramada Ah, ¿estás grabando? No Pues bueno Esto fue un poquito De cómo a veces paso mis tardes Cuando hay un poco de callejero O quiero salir a despejarme Espero les haya gustado Que hayan aprendido un poquito Y pues bueno Nos vemos en el siguiente episodio